Cuenta regresiva. Las familias bolivianas se alistan para abrir sus puertas a más de 800 mil censistas voluntarios. Todavía hay dudas y esta noche seguiremos respondiéndolas. Porque todos somos parte del Censo 2024. En instantes. Buenas noches Bolivia, estamos en todo el país a pocas horas del Censo preparados ya para llevarles el día de mañana una programación especial justamente para abordar todos los aspectos que a usted le pueden estar interesando y también preocupando. Estamos en dos puntos en La Paz, les cuento, en la terminal y también en el INE. Voy a comenzar contigo, John. ¿Cómo estamos en la terminal de buses? Un panorama distinto a lo habitual, te cuento Miriam. A esta hora generalmente las flotas, las personas que desean trasladarse hasta diferentes departamentos del país, pues está lleno. Ahora puedes observar, la terminal de buses está cerrada con un candado por dentro, solamente está la gente de limpieza, la gente de administración de la terminal de buses, que con seguridad en unos minutos más van a apagar precisamente todas las luces y se van a dirigir a sus domicilios para cumplir el auto en gobierno y la restricción de salir y simplemente permanecer en los domicilios. Los taxis hay un par nada más por este sector, los buses han ido con seguridad hasta sus garajes, no hay gente como habitualmente se espera. El último bus, te comento, que ha salido a las 18 horas, que ha sido rumbo a Oruro. El de ruta larga salió a las 2 de la tarde rumbo a Cochabamba. Más allá, las rutas han sido cerradas y en algún momento hemos visto llegar en buses, hace unos minutos nada más, las flotas que han salido, por ejemplo, de otros departamentos con rumbo a La Paz. Pero ya esa gente ha tomado la movilidad, está yendo hasta su domicilio para poder también ser parte de este censo 2024. Las restricciones ya se están aplicando. No te olvides, Miriam, que desde la mañana ya ha habido personas que han sido aprendidas, arrestadas por parte de la policía boliviana por la restricción y las sanciones que se tiene por parte del auto de buen gobierno. Y así que las recomendaciones están en que deban de cumplir y que mañana todos nos podamos censar en casita. Muy bien, gracias, John. Vamos rápidamente con Giovanna Cárdenas en instalaciones del INE. Me imagino que arduo el trabajo en este lugar, Giovanna. Muy buenas noches, Miriam. Buenas noches a todo el país. Me encuentro en la avenida Capitán Hugo Estrada. Es la oficina departamental del Instituto Nacional de Estadísticas, en el cual obviamente hemos visto que hay bastante movimiento consultando con algunos de los funcionarios. Nos indican que están trabajando en el tema logístico, ¿no? Porque ya no falta casi nada para que se dé el importante censo a nivel nacional. O la oficina nacional que queda también muy cerca en la misma zona, también está con luces prendidas, hay movimiento al interior, no hay gente en la calle. Pero sí sabemos que también continúan con esas importantes reuniones para que, bueno, se tenga un censo bien preparado y mañana, bueno, pues la población pueda estar esperando en casa. Muy bien, seguimos informando. Estamos a tres horas y treinta minutos del inicio de la jornada censal. Nos vamos en vivo ahora con Carlos Ligerón, hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque se alistan los operativos para hacer respetar el auto de buen gobierno. Carlos. Paula, en estos momentos son ciento cincuenta funcionarios de la alcaldía, además de efectivos policiales del auto, quienes se encuentran formando ya para que en unos minutos más salgan a realizar los operativos de control para verificar de que no haya locales de expendio de bebidas alcohólicas atendiendo. Bueno, vamos a hablar con Jonathan Aureliana, inspector de expendio de bebidas alcohólicas. Bueno, se están desplazando diferentes guardias municipales y policías por toda la ciudad. Así es, muy buenas noches. Las instructivas de nuestro alcalde, Johnny Fernández, son muy directas. Hace prevalecer el decreto departamental 445, ¿no? Y nosotros, como Departamento de Fiscalización de Expenda y Consumo de Bebidas Alcohólicas, más ciento cincuenta funcionarios, vamos a hacer prevalecer que aquella actividad económica que expenda bebidas alcohólicas sea cerrada, clausurada y sancionada, ¿no? ¿También se tiene la colaboración de la policía en estos momentos? Así es, la policía boliviana, en conjunto con la unidad de los top, se va a encargar de encarcelar y emanillar a aquellas personas que estén infringiendo la ley, ¿no? Para que tomen en cuenta, Paula y todas las personas que nos estén viendo, está totalmente prohibido el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas y a partir de las cero horas las personas que se han encontrado en la calle van a ser arrestadas y trasladadas hasta el puesto policial más cercano y ahí van a pasar la noche y también todo el día y en ese lugar, en la carceleta, que van a ser censados. Gracias, Carlos. Nos quedamos entonces para poder seguir el operativo en Santa Cruz. Pero, ¿qué pasa en Cochabamba? Paola Subiata. Buenas noches, saludamos a todo el país y nos vamos directamente hasta el trópico cochabambino porque queremos contactarnos con Álvaro Colque, que pasa a horas del censo en este lugar. Álvaro, te escuchamos. Precisamente hemos llegado hasta el trópico de Cochabamba, al municipio de Villa Tunari, para reflejar todo lo que va a significar esta jornada censal a horas, nada más desde 23 de marzo. En el municipio hay todavía bastante movimiento en lo que significa el tráfico vehicular. Hay bastantes vehículos del transporte público, como del transporte interdepartamental. Hace instantes veíamos que son varios buses que continúan llegando, tanto del departamento de Cochabamba como del departamento de Santa Cruz hasta el municipio de Villa Tunari. Mucha gente que está retornando a sus ciudades de origen, a sus casas, para poder ser censadas el día de mañana. Asimismo, el movimiento comercial continúan, son varias tiendas comerciales de comidas y accesorios y tiendas de barrio que todavía están funcionando con normalidad. Hay la exposición de bebidas alcohólicas que hemos estado viendo con total normalidad. No hemos visto la venta, sin embargo, la exposición está ahí. En el tema de lo que significa la distribución de las cajas censales, hasta hoy por la mañana, a mediodía aproximadamente, se ha distribuido ya todas las cajas censales a los centros de operación. Y aproximadamente a las seis de la mañana van a estar distribuyendo el material censal a los voluntarios para que posteriormente se dirijan a los diferentes domicilios. Es decir, que a las ocho en punto van a estar tocando las puertas de los bolivianos en el municipio de Villa Tunari para ser censados. Ese es el panorama en el trópico de Cochabamba. Muchísimas gracias, Álvaro. Estamos al pendiente también de lo que va a ocurrir con el censo en este lugar. Son varios municipios que están alistándose para esta jornada especial que va a vivir el país. Vamos a la capital del país que pasa en la terminal de buses en Sucre. Roberto Ríos con el informe. Buenas noches, Roberto. Sí, efectivamente, buenas noches. Nos encontramos en la plazuela o al Parimache. Al frente usted observa una estación de servicio con un intenso movimiento vehicular, por lo menos a esta hora de la noche. Por momentos también existen filas en este lugar a pocas horas de lo que será el censo 2024, que es lo que ha manifestado la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Existirán estaciones de servicio habilitadas con la autorización correspondiente para que puedan vender, abastecer de combustible a los vehículos que tengan la autorización de circulación y también trabajen durante la jornada del censo de este sábado 23 de marzo. Solamente ese día se suspenderán las actividades en las demás estaciones de servicio, por lo que no es necesario abastecerse, por lo menos durante este día, con combustible y evitar las filas. En el departamento de Chiquisaca serán cinco los puntos habilitados de combustible durante la jornada del censo. Uno en la ciudad capital y los demás repartidos en las diferentes regiones. Esto es lo que se vive en la ciudad de Sucre, previo a lo que será el censo 2024 de ese día. Nos retornamos a Sucre. Perfecto, gracias Roberto. Entonces, desde una estación de servicio en la capital del país, no haga filas innecesarias. Mañana no circulan los vehículos, solamente trabajarán aquellas estaciones de servicio autorizadas para aquellos vehículos que tengan también su autorización ante cualquier emergencia. Muy bien, nos vamos en vivo ahora hasta el Mercado Abasto. Cristian Guzmán, últimas horas para las compras. Adelante. Al aire, al aire. Así es, en este momento nos encontramos en el Mercado Abasto, lugar donde muchas personas vienen a realizar sus compras. Pese a lo que se pensaba que iba a pasar en este lugar, de que las personas iban a acatar el auto de buen gobierno, a esta hora de la noche, existe bastante afluencia de personas quienes están haciendo sus compras de último momento. Bastante movimiento vehicular y de personas aquí en el Mercado Abasto, de personas quienes están realizando sus compras para pasar en familia sábado 23 de marzo, día del censo. En familia, este es el movimiento que se da a esta hora de la noche. Gracias, Cristian. Y desde Santa Cruz nos vamos a Tarija porque estamos a 3 horas y 24 minutos para que inicie el censo. ¿Qué pasa en el sur del país? Valeria Autondo. Así es, y es que a esta hora de la noche nosotros hemos llegado al comando departamental de la policía boliviana porque se está empezando ya a llegar los efectivos policiales. Hoy ya empiezan los controles respecto al auto de buen gobierno. Coronel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, evidentemente ya prácticamente nuestros efectivos policiales están constituyendo al comando departamental para poder lanzar el plan de alto impacto donde estamos utilizando ya prácticamente a nivel departamental mil novecientos veinte efectivos policiales que se van a desplazar a lo largo y ancho del departamento de Tarija. Acá en la provincia acercado con mil doscientos efectivos donde vamos a salir a diferentes puntos para poder hacer un control minucioso y hacer cumplir el auto de buen gobierno. Coronel, trancas y demás, las flotas ya no están saliendo, se ha hecho también este operativo en terminales. Ya prácticamente tienen conocimiento, saben perfectamente que a partir de las cero cero horas de hoy ya no hay transitabilidad, no vamos a permitir circular peatones, vehículos. Se va a aplicar lo que establece el artículo ciento sesenta del código penal, desde este desobediencia a la autoridad pública legalmente constituida y aquellos vehículos que están infringiendo la norma del auto de buen gobierno van a ser retenidos y arrestados por el organismo operativo de tránsito para proceder de acuerdo a la normativa del código nacional de tránsito de reglamento. Asimismo, los servicios de patrullar que estamos realizando es con la finalidad también de controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas que está completamente prohibido. Muchísimas gracias, coronel. Información, nosotros desde el sur del país empiezan ya a llegar los efectivos policiales para poder realizar y desplazarse a distintos lugares de nuestra ciudad a poder llevar adelante este operativo como siempre, llevando adelante y cumpliendo sobre todo el auto de buen gobierno. Movimiento intenso entonces en todo el país a tan solo horas de que comience el censo. Gracias, Valeria. Estamos en todo el país. Vamos por favor hasta Oruro para ver cuál es el panorama que se vive a esta hora. Wilson Berastegui. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos acá en su centro de operaciones del INE regional Oruro. En esta oportunidad se está trabajando al 100% en estas oficinas donde se están entregando las credenciales para los medios de comunicación, los permisos para los vehículos y obviamente toda la logística. Son muchas personas que están haciendo el trabajo en esta oportunidad y nosotros le estamos reflejando. Esto va a arrancar a partir de las 8 en punto de la mañana donde diferentes unidades educativas están desplegadas para poder realizar este trabajo donde van a entregar estos formularios a los censistas. Van a trabajar jóvenes, adultos y muchas personas en esta oportunidad ya que en el departamento de Oruro hay una logística grande que está desplazada. Es lo que se vive al momento y ya las cosas y las calles son un poquito más silencio y acá adentro están realizando un trabajo arduo. Es un trabajo muy arduo que están realizando al interior del INE y que nosotros mañana como Bolivisión estaremos, estaremos nosotros reflejándole todo aquello. Con este reporte nosotros regresamos hasta Estudios Centrales. Gracias, Wilson. Estamos, lo decíamos, en todo el país y esto es lo que ocurre en Oruro. Seguimos, Miriam. Bueno, sí, seguimos. Y como estamos viendo acá, no, no queda ni un día, quedan menos de 12 horas, señores, para el inicio del censo de esta consulta que va a ser muy importante para nosotros. Cristian Tejerina también tiene mucho que decirnos, como está Potosí a esta hora, Cristian. Gracias, compañeros. Muy buenas noches. Nos encontramos a esta hora, justamente en el INE, acá en la ciudad de Potosí. Todavía el personal continúa trabajando a esta hora de la noche. Hay periodistas que todavía están con la acreditación, pero además también el tema de los permisos para circular justamente en los vehículos el día de mañana. Son más de 35 mil censistas, justamente que se han capacitado en todas estas jornadas pasadas. Los mismos que mañana, a partir de las 6 de la mañana, van a iniciar su trabajo con este censo 2024. El INE ha cumplido. Para llegar hasta el último rincón del departamento de Potosí, si las pantallas me acompañan, pues han podido llegar hasta con burritos. Sí, hasta con burritos a diferentes municipios, como San Pedro de Esmoruco, como Pocoata, o con frontera a Chile o Argentina. Pues en definitiva, movilidades no ingresaban, pero ellos han hecho todo lo posible para que en definitiva se puedan censar este 2024. Esta es la información y el panorama que se tiene a esta hora de la noche. La noche, bastante gente todavía que continúa en el INE, pero además, si me acompañas, por favor, hay presencia policial que en esta noche va a dormir justamente acá para poder permanecer y para poder también estar con el resguardo de más de 5 a 6 efectivos policiales. El panorama que se tiene en la ciudad de Potosí, todos listos para ya vivir nada más a horas de lo que significa este censo 2024. Gracias, gracias, Cristian. Realmente lo que tú nos cuentas es muy importante, como que también el INE ha señalado en las últimas horas, para que aquel material que se llevó una riada que iba hacia Beni va a ser repuesto, así que para que se queden también con tranquilidad en este departamento. Al finalizar la tarde, la terminal interprovincial del Alto estuvo lleno de personas que querían dirigirse principalmente a provincias del norte del departamento. Muchas de esas personas se quejaron por el incremento en los pasajes. Ya sale, sale Copacabana, minibus Copacabana. Estamos en la terminal interprovincial, acá en la ciudad del Alto, y quiero que vean a esta hora de la tarde las filas de pasajeros que se van a dirigir hacia alguna provincia. Y vamos a preguntarles hacia dónde. A Chúa. ¿Usted vive en Chúa? Sí. ¿Está retornado para el censo? ¿Puedo? No, me voy a quedar allá. Sí, ya estoy yendo con toda la familia. ¿A dónde están viajando? Hasta Guatajata. ¿Y a ustedes viven allá? Sí, allá tienen ya nuestra casa y allá no estamos yendo. Bueno, aquí venimos ya para traer algunos víveres también. Señor, ¿dónde está viajando? A Chúa, sí, estamos viajando. ¿Y a usted vive allá? Sí, no, aquí vivimos. ¿Y a por qué se está yendo? Para que haya más obras en Chúa, sí. ¿O sea, dónde está viajando? A mi pueblo. ¿Dónde? Catavi, Catavi. ¿Y a usted vive allá? Sí, yo tengo parcial, terreno, tengo. ¿Tiene terrenito? Ya es obligatorio asistir a la comunidad. ¿Y si no fuera, qué pasa? Ah, no, o sea, que a la comunidad, o sea, que eso es a nuestro, mejorar a nuestra comunidad. También ha habido quejas de precios en pasajes. ¿Qué está pasando? Por lo que han incrementado, automáticamente los pasajes. ¿En cuánto están incrementando? A ver, cuénteme, hacia Sorata, digamos. Durán 20 pesos, a ver, están cobrando 30 bolígones. ¿A cuánto está vendiendo el pasaje, señora? ¿Cuánto pagan habitualmente el pasaje? 20 bolivianos. Y ustedes me dicen, ¿cuánto están pagando ahora? ¿Por qué están cobrando 25, señora? ¿A qué se debe el incremento? ¿Y dónde se puede quejar, señor? No hay dónde aquí. No hay nadie que controle el tema de los precios. En la mañana había algunos que estaban con chalecos rojos, pero ahora no están, se han perdido. Este minibus, por ejemplo, ya está casi lleno. Faltarían los dos pasajeros, pero ya van a partir. A ver, ¿hacia dónde nos estamos yendo, señora? Carabuco. A Carabuco. Carabuco. ¿Ustedes viven allá en Carabuco? Sí, ahí nacimos. A provincia de los Andes. Y ahí, bueno, ¿usted vive allá, allá trabaja? Sí, pues, sí. Allá vivimos. Allá vivimos, también venimos a trabajar, así es. ¿Aquí también trabaja? Sí. ¿Y por qué prefiere irse a su comunidad? Hay usos y costumbres que cumplir. Y allá los autoridades nos obligan. A los Andes. ¿A la provincia de los Andes? Sí. Ya. ¿Usted trabaja allá, allá vive? Eh, no. ¿Dónde trabaja, dónde vive? En La Paz. Ya. ¿Por qué se está yendo a la provincia? Por motivo de mi papá, por los terrenos. Allá. Sí. ¿Qué pasa si no fuera, digamos? No, es que es la costumbre que nos ha dejado nuestros padres desde un principio, que tenemos que mantener el terreno. Se ha emitido una instrucción en la cual estamos haciendo cumplimiento al cual no había tres turnos de salida, ¿no? No había rutas de larga distancia, rutas intermedias y rutas de corta distancia, ¿no? Ahorita ya estamos culminando ya con las dos rutas ya culminadas. Esta mañana se ha cerrado a las siete de la mañana, que es el tramo largo, ¿no? Y tal como estaba previsto, esta terminal cierra sus operaciones a las seis en punto de la tarde, con viajes de tramo corto. La población está aprovechando los últimos minutos para poder realizar su viaje, pero tomen en cuenta que el domingo también se abren y continúan las actividades desde las cuatro de la mañana. Es llamativo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Usos y costumbres, o quizás obligación, pero bueno. A propósito de lo que les comenté hace algún instante sobre un material que fue destruido por una riada. La coordinadora del censo, la señora Marta Oviedo, ha señalado que ya se ha repuesto ese material que estaba destinado justamente al departamento de Beni, y que tuvo además un percance en el Tisnis cuando el vehículo que estaba transportando dicho material, pues, fue arrastrado por el río. Como el daño que hubo en comunidades indígenas del CONISUR, donde se han dañado algunas cajas en SAES. Este viernes 22 de marzo, aproximadamente a las 5 am, una camioneta de la empresa transportadora, encargada de trasladar el material censal, fue arrastrada por el aumento de caudal en el río conocido como Arroyo Alcantarillado, a seis kilómetros de la comunidad Santísima Trinidad, sin registro de daños personales. 29 cajas censales para 29 sectores que contenían lápices, gomas, tajadores, cuestionarios censales, sobres censales que estaban destinados a diferentes comunidades del CONISUR. De esta situación, como dice acá, se activó el protocolo para la reposición de material censal y logístico de manera inmediata. Se tiene prevista la llegada del 100% del material dañado, al cual será trasladado como estaba previsto. El material estará mañana en el sitio para su reposición. Y mañana usted no va a estar solo porque estará con la señal de la red Bolivisión, que va a estar justamente con todos los informativos de Al Día y todo el equipo periodístico que contamos desde las 7 de la mañana. Le estaremos acompañando. Este sábado 23 de marzo, ¿cómo se vivirá la jornada censal en Bolivia? Tufi Arén, Miriam Claros, Gerardo Serrano y Bania Borja, junto a todos nuestros equipos estarán desplegados en todo el país y te mantendremos informado en nuestras tres ediciones. 7 de la mañana, 12 y 30 del mediodía y a las 19 horas. También a través de nuestras plataformas en redes sociales. Bolivisión presente en el Censo 2024. 3 horas, 13 minutos y menos de un segundo para el inicio de la jornada censal en nuestro país. Y es importante poder informar que funcionarios de la alcaldía junto a la policía realizaron operativos en locales de expendio de bebidas alcohólicas. Esto para que ellos puedan cumplir el auto de buen gobierno por el censo. Durante estos controles no se encontraron a infractores. Y recuerde que la venta y consumo de alcohol está prohibido por la realización del censo. Y en estos momentos les voy a mostrar imágenes en vivo porque se está moviendo la Guardia Municipal a los diferentes lugares en la ciudad de Santa Cruz para hacer el control respectivo y hacer cumplir el auto de buen gobierno. Este es el movimiento que hay a esta hora en la ciudad. Controles que han comenzado en todos los puntos por parte de la alcaldía cruceña y también por parte de la policía boliviana. Estas son imágenes del centro de la capital cruceña. Y en este momento se está yendo por el primer anillo, dirigiéndose a algunos puntos que tienen como denuncias de que no estarían cumpliendo el auto de buen gobierno. Así que enseguida estaremos volviendo con los informes de Carlos Ligero. El director departamental del INE asegura que todo el material ya llegó incluso hasta piso firme y asegura también que estos lugares alejados tendrán tres días para poder hacer el conteo de ciudadanos. No, el material censal para lo que vienen a ser las áreas dispersas y lo que vienen a ser en los municipios, en las diferentes provincias, el material del censo dura tres días. El material está previsto dentro de su área, dentro de su centro de operaciones, de parte del Instituto Nacional de Estadística. Entonces solamente el censo dura en ciudades intermedias, ciudades capitales y centros poblados un día. El material debe estar en su centro de operaciones, en su área de trabajo censal. ¿Se garantiza entonces el censo en piso firme? El censo se va a garantizar a nivel nacional en todo el territorio, es la cobertura que tenemos nosotros distribuido por cada unidad de trabajo censal. ¿En Santa Cruz cómo va la logística? Ya se ha distribuido todo el material en la ciudad capital y a los diferentes municipios. Y en esta jornada tuvieron su primera reunión el gobernador en suplencia de Santa Cruz y también el ministro de Planificación. Hablaron sobre el censo. Aquí junto con el gobernador del departamento de Santa Cruz hemos tenido la oportunidad de conversar, de hablar sobre este proceso censal. Nosotros aquí estamos en la ciudad de Santa Cruz informando desde el día de ayer. Hemos tenido la oportunidad de hacer una conferencia de prensa, también visitar a los equipos del INE que siguen trabajando, visitar varios medios de comunicación. Estamos encaminados a tener un censo de población y vivienda que se va a convertir en uno de los más transparentes, uno de los más modernos, pero fundamentalmente uno de los más participativos. Efectivamente, este es un hecho histórico, muy importante para la construcción de futuras políticas públicas que sean eficaces y eficientes a través de los datos territoriales y poblacionales en extenso territorio nacional, por lo que invitamos a que enfrentemos este proceso de manera responsable, quedándonos en casa, atendiendo a nuestros agentes censales, esperando que este proceso se lleve con la mayor calma y transparencia posible, como lo demanda la ciudadanía, pero sobre todo que sea un hecho de conocernos y reconocernos, los cruceños y los bolivianos, en esta nueva realidad que vive el país, con una fotografía de nuestra realidad poblacional en lo extenso del territorio. En Cochabamba vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Villa Tunari, porque en el trópico ya se ha distribuido todo el material censal. Ahorita todo el proceso del trabajo que hemos hecho nosotros como UTC se ha hecho con éxito, hasta ahora nos está yendo muy bien, en cuanto al reclutamiento de voluntarios nos ha ido muy bien, así también nos ha ido muy bien la socialización con las organizaciones sociales, así también nos ha ido muy bien la capacitación para nuestros voluntarios censistas. Estamos en la etapa donde efectivamente se ha visto la distribución de las cajas censales, también nos ha ido muy bien con la ayuda de la alcaldía, así también con lo que es la institución del INE, nos ha ido muy bien. También hace un día atrás, hace días atrás se ha hecho la distribución de estas cajas censales a las distintas áreas dispersas que tenemos como municipio de Villa Tunari. Ahora todos los jefes de área están trabajando, están de la mano y coordinando con los supervisores y censistas para el día de mañana, para poder empezar a las 6 de la mañana con los voluntarios y empezar a las 8 de la mañana a visitar las viviendas y poder censar a toda la población del municipio de Villa Tunari. Seguimos en el trópico, pero esta vez para hablar del censo en medio del desastre. Presten mucha atención porque se ha desbordado el río 24. Esto en el sindicato Gualberto Villarruel. Y sabe, los comunarios han dicho, no vamos a salir de nuestras casas. Aseguran que aguardarán allí a los censistas en sus casas inundadas. Son 58 familias las que han sido afectadas por el desborde del río. El nivel del agua, aunque usted no lo crea, alcanzó más de medio metro. El caudal persiste. Las viviendas ubicadas a 500 metros a la redonda del río han sido las más afectadas. Ahora estas familias están compartiendo una olla común. Están decididas a esperar a los censistas en sus hogares mañana en la jornada especial que va a vivir el país. Mire cómo quedaron sus casas. Pese a ello, no salen, no van a refugios, van a aguardar todavía ser censados. Sí, están descansando. Hace tanto han pasado una casa de algunos de los compañeros que todavía está tan alturita, pero ahí están cocinando la olla común. Y también se ha decidido toda la comunidad para efectos de que sea más cómodo para el censador y para los mismos filiados, entonces, hacernos censar en un solo lugar. Porque el acceso a las viviendas, ya que no existen, y algunos existen, pero el lodo, como han visto, el lodo está obviamente alto. Los pies ya no pueden salir tampoco, partes, entonces, de esa manera, se ha decidido hacer el censo en un lugar. En un lugar donde estamos ahorita diciendo que la olla común se está haciendo. A horas del censo, algunos han sido obligados a regresar a casa. Esto ocurre en el sindicato Chiñata de Sacaba, donde la multa para quienes no vayan a hacerse censar a sus comunidades, escuche de cuánto es. Y lo que estamos pidiendo a nuestros afiliados es que el día de mañana puedan hacerse censar todos de carácter obligatorio, ¿no? Todos de carácter... No necesitamos multas, pero sí en algunos sindicatos han sacado sanciones. Multa de 500 bolivianos hemos puesto, ¿no? Para que la afiliada o afiliada que no se haga censar va a tener que pagar la multa de 500 bolivianos. Entonces hemos tenido reuniones, hemos informado a las bases y estamos en eso, a la espera de que se haga el censo y que haya mayor participación el día de mañana, ¿no? En la subcentral 14 de septiembre. Vamos a ver qué familias no se han censado, ¿no? Automáticamente ya vamos a tener los datos. También informar que los censistas son del lugar, son propios del lugar, entonces tenemos la información. Van a reportar inmediatamente, van a informarnos, ¿no? Inclusive vamos a tener ya control cruzado, ¿no? Como noticieros al día, estamos preparados para llevarles este sábado una programación especial, diferente, para darle toda la información que usted requiere, para acompañarle también desde las 7 de la mañana. Con mis compañeras, les hacemos esta invitación. Este sábado 23 de marzo, ¿cómo se vivirá la jornada Censal en Bolivia? Tufi Arén, Miriam Claros, Gerardo Serrano y Bania Borja, junto a todos nuestros equipos, estarán desplegados en todo el país y te mantendremos informado en nuestras tres ediciones. 7 de la mañana, 12 y 30 del mediodía y a las 19 horas. También a través de nuestras plataformas en redes sociales. Bolivisión presente en el Censo 2024. Exigieron 100.000 bolivianos por un comerciante. Los captores terminaron liberándolo. Cada vez son más frecuentes. Los secuestros en el Chapare. Secuestrado, liberado. Así como lo escucha, los secuestros se han vuelto habituales, hay que decirlo en el Trópico Cochabambino. Y en este caso, la víctima fue un comerciante. Dos días en manos de sus captores y después fue liberado. Ocurrió el 19 de marzo en horas de la noche en la localidad de Virgarzama del Trópico Cochabambino. Un hombre de 53 años fue secuestrado por desconocidos. Pidieron una recompensa de 100.000 bolivianos a su esposa para que puedan liberarlo. Agentes de inteligencia ingresaron al Trópico Cochabambino para ejecutar algunos allanamientos, identificaron a los responsables y procedieron a su búsqueda. La persona podría aún encontrarse en la zona del Chapare. Pues como sabemos, han hecho unas llamadas telefónicas, las cuales ya han sido focalizadas por nuestra institución. Y a partir de ellos, han realizado tres operativos en el curso de la mañana, entendiendo que tenemos a una persona sospechosa que forma parte de un plan que está ya sometida a una detención. La madrugada de este viernes, encontraron a la víctima en el cruce manantial en la localidad de Bulobulo, habría sido abandonado. El día de hoy, ha sido encontrado ya la persona, lo tenemos, lastimosamente tiene una herida de arma de fuego en el pie, ha sido evacuado de manera pronta a un mosocomio y como se continúan los trabajos de inteligencia en el lugar. ¿Dónde se encontraba la persona? Estamos manteniendo todo ello y como consecuencia vamos a informar en su momento con los detalles propios del hecho. ¿Han logrado hacer intercambio de algún monto de dinero? Al respecto, debo manifestar que no tenemos referencia con relación a algún intercambio de dinero. Como consecuencia, la entrevista que vamos a tener con esa persona nos va a dar más para descartar algunas hipótesis que estamos manejando. La policía realizó un allanamiento en el trópico y todo apunta que el acusado del último secuestro en el Chapare pertenece a la banda de secuestradores de Nabor López. El grupo DASI de Cochabamba y el grupo CEIP de Cochabamba se han realizado dos allanamientos. Se han logrado identificar a varios testigos. Por la información que se ha logrado recopilar todos estos días, se asume conocimiento que dentro de los autores estaría involucrado el señor Ariel Villarreal que era parte de la banda delincuencial de Nabor López. Debemos entender de que Nabor tenía varios, eran varios los componentes. Siete los principales, de los siete seis ya están a Buenos de Caula. Estamos hablando de la principal de la banda iniciada, los que han iniciado este tipo de ilícitos. Y está pendiente la captura de Ariel Villarreal y su hermano. Entonces, sabemos que esta facción, que esta parte de la organización ha sido lo que ha operado. ¿El estado de salud de la persona coronel? Se encuentra estable, está estable la persona, consciente y bueno, en este momento está guardando también un deseo, no quiere referirse con referencia a este hecho. Pero la policía ha publicado la foto del secuestrador, del principal sospechoso que está siendo buscado por las autoridades. Voy a mostrarle la fotografía, preste mucha atención por favor a la pantalla. porque esta es la persona que está siendo buscada por la policía. El sospechoso del secuestro del comerciante. Los agentes de inteligencia ya están tras la pista de Ariel Villarreal, la persona que usted ve en imágenes. Sería miembro además de una banda de secuestradores del trópico. Efectivos policiales pidan ayuda para capturarlo. Noticieros al día habló con los amigos del hombre secuestrado. Ellos aseguran estar completamente atemorizados por lo sucedido. hay bastante inseguridad. y se lo cargaron a don René. Encontraron a René, el hombre de 54 años que fue secuestrado en el trópico de Cochabamba. Sus compañeros de trabajo indicaron que el móvil fue económico. el 19 estaba llegando y paró ahí en la esquina. Me imagino que han debido estar esperándole. Entonces la movilidad le ha puesto delante de la movilidad de su movilidad se puso y bajaron tres encapuchazos. Habían procedido porque había otro ayudante si no me equivoco del señor que estaba con él. Entonces ha tenido miedo y se ha escapado porque también le han encañonado a él. ¿Por qué hubiera ocurrido el secuestro? ¿Cuál era el móvil? Hasta donde lo que no hemos entendido es económico. Es el tema económico. Ellos piensan que uno maneja grandes cantidades de dinero que nosotros somos empresarios como así lo han dicho. Tras haber sido encontrado en la zona de Bulo Bulo inmediatamente fue trasladado hasta el municipio de Ibirgarzama para ser atendido en el hospital central ya que tendría una herida de bala. Está herido herido en el pie. Bueno desde el momento que nos enteramos realmente hemos estado muy preocupados porque en realidad es un compañero de muchos años no es de ahora no más. Preocupación en la población de Villa Tunari ellos indicaron que no hay seguridad en la zona además que ya ni siquiera se puede caminar en las calles y cuestionan el trabajo de la policía. A cualquiera le puede suceder de eso sí estamos seguros a cualquiera le puede suceder estas inseguridades lamentablemente no es de ahora es de hace rato hay bastante inseguridad no tenemos seguridad a la que me lo crece en el propio. Comenzamos con las noticias referente a las redes sociales y el espectáculo. Hoy es Día Mundial del Agua un líquido tan imprescindible en nuestras vidas y es por eso que tenemos que cuidarla aquí te brindo algunos consejos que debes tomar en cuenta por ejemplo cuando tomes duchas hazlas más breves cierra la llave del agua mientras te jabonas las manos o aplicas shampoo o también cuando estés lavando los dientes aprovecha el agua que al principio de la ducha sale fría en lo que calienta se puede acumularla fácilmente en una cubeta para reutilizarla después el agua es vital e importante no solo para los humanos sino para todos los seres vivos plantas animalitos etcétera escuchen bien 2200 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de forma segura incluidos 115 millones de personas que beben agua superficial según un informe de la Organización Mundial de la Salud es por eso que nosotros tenemos que aprender a valorarla y por sobre todo cuidarla Valentín Mamani era encargado y cuidador de una granja de pollos en Tiquipaya lamentablemente tuvo una muerte violenta él fue encontrado en su habitación ha procedido a realizar el levantamiento legal del cadáver tiene todos los signos de ser una muerte violenta presenta varias heridas cortantes con una ausencia de la mano derecha hay una amputación violenta Valentín Mamani Quispe un hombre de 49 años que era encargado y cuidador de esta granja de pollos fue encontrado dentro de su habitación sin vida aproximadamente a las 9 y media de la noche con varias heridas cortantes en el abdomen y el cuello el día de hoy en horas de la mañana personal de homicidios se han constituido en la zona violeta Colpa Pampa Tiquipaya al interior de una granja de pollos en el lugar se ha procedido a realizar el levantamiento legal de cadáver de Valentín Mamani Quispe de 49 tiene todos los signos de ser una muerte violenta objeto por el cual el personal especializado de homicidios y el DASI han procedido ya a la captura de imágenes a realizar el relevamiento de información en el lugar tanto con los testigos vecinos y estamos seguros que en las siguientes horas ya vamos a tener mayores datos sobre el hecho que esté investigando el hombre vivía en un cuarto dentro de la granja de pollos el último momento en que lo vieron sus compañeros fue al promediar las cinco y media de la tarde nosotros nos trasladamos hasta el IDIF y hasta este momento ningún familiar se presentó examen externo presenta varias heridas cortantes en la región del abdomen y cuello con una ausencia de la mano derecha hay una amputación violenta un censuramiento del miembro derecho de la mano las primeras investigaciones en torno al hecho señalan de que este sujeto es el encargado y cuidador de esta granja a las 21.30 llega el compañero de cuarto que lo conocen como un sobrino lejano de este trabajador el mismo que habría encontrado el cadáver de esta persona estamos manejando dos hipótesis la primera ligada a móviles pasionales y la segunda sería de carácter por bienes económicos se registra el primer caso de hongo negro en Punata está confirmado la víctima o la persona que está con esta enfermedad tiene 42 años es un varón que además tiene una enfermedad de base se trata de un paciente de sexo masculino de 52 años aproximadamente con una patología crónica de base que es fundamental para que este tipo de hongos oportunistas aprovechen esta infección se ha hecho la notificación hace unos días atrás en fin de semana generalmente en este momento el paciente tenemos entendido que todavía está en el hospital allá pero lamentablemente pues rechaza la referencia a un tercer nivel donde se debería dar el manejo correspondiente estamos en ese proceso de convencer al paciente también que por su bien se ha referido y se ha atendido integralmente en un tercer nivel es en la cavidad oral se encuentra en la boca todavía es visible la lesión entonces estamos todavía bajo el seguimiento de eso bueno está bajo observación todavía aparentemente está estable cuando se encuentra en la cabeza tiene la posibilidad de llegar al cerebro y es lo que queremos evitar con el manejo clínico y manejo terapéutico en conmemoración al día de la reivindicación marítima se han desarrollado diferentes actos protocolares en Cochabamba a las 7 de la mañana se realizó el acto de ofrenda florar a los pies del monumento de Eduardo Avaroa las principales autoridades departamentales participaron del acto rindieron homenaje por la reivindicación marítima posteriormente se dio inicio al desfile cívico militar que fue encabezado por el gobernador de Cochabamba militares y policías rindieron homenaje estudiantes de 5 unidades educativas que participaron del desfile cívico el gobernador Humberto Sánchez manifestó que no se pierde la esperanza de recuperar el mar estamos desplazados lo decíamos en todo el país y en Cochabamba por supuesto con cobertura especial le mostramos nuestra pantalla dividida vamos a comenzar con Álvaro que está en el trópico Álvaro por favor ¿qué es lo que nos tienes que informar a esta hora de la noche? Álvaro Buenas noches y precisamente estamos en el comando regional del trópico de Cochabamba estamos con el comandante regional comandante ¿cómo se está llevando esta jornada en todo lo que significa el a horas del censo del 2024? Sí, buenas noches se tiene información hasta el momento de toda la región del trópico que todo se está desarrollando con bastante tranquilidad se está organizando más bien hasta el momento prácticamente policía y autoridades de cada municipio para poder coordinar una labor que se tiene con referencia al control que se tiene que realizar en momentos previos horas previas al censo ¿Cronel ya se tiene detenidos personas que hayan faltado al auto de buen gobierno? No, felizmente no contamos hasta el momento con alguna persona que ha sido arrestada por algún motivo lo que se ha podido ver en la población que hay una relativa calma hemos visto que los pobladores se están uniendo de lo necesario para poderse quedar en sus domicilios y esperar la presencia de los censadores Estamos con el 100% del personal desplazado en el trópico Así es todo el personal del trópico del comando se encuentra en estado de listeza y dando ya cumplimiento a los para hacer cumplir el auto de buen gobierno conjuntamente como ya les decía con gente y autoridades de cada municipio que están en coordinación con ellos saliendo en este momento a hacer un patrullaje y tal vez detectar alguna persona que esté con últimas de manifestación Muchísimas gracias coronel esa es la información a esta hora de la noche en el trópico de Cochabamba municipio de Villa Tunari se lleva a cabo este viernes del 23 de marzo todo con normalidad y tranquilidad Bien Álvaro es lo que ocurre a esta hora en el trópico pero vamos a pedirte que nos aguardes mientras tomamos contacto con Tatiana que también está lista para informarnos desde el auto Tatiana el panorama parece ser diferente en la ciudad ¿no? contigo Totalmente diferente porque en menos de 24 horas más de 54 personas ya fueron arrestadas en esta jornada y ellos están a mis espaldas ahora están justamente ya desde varias horas en este punto y quien nos va a dar los datos es el coronel departamental coronel ya se tiene un reporte preliminar a esta hora de la noche Muy buenas noches y evidentemente el comando departamental de la policía de Cochabamba en cumplimiento a la normativa que dije con relación al decreto departamental 5861 el auto de buen gobierno ha generado desde las 0 horas de este día viernes diferentes operativos en muchos espacios en cercano como consecuencia de ello estamos hasta el momento con 161 personas que han infringido personas infractores al auto de buen gobierno que han sido encontrados en diferentes espacios diferentes locales consumiendo bebidas alcohólicas como consecuencia de ello el día de hoy tenemos 161 personas y 116 locales de desprendido de bebidas alcohólicas que en coordinación con la intendencia para que sean clausuradas ahora coronel estas personas a qué hora ingresaron a qué hora ya cumplirían sus 8 horas qué se va a hacer para mañana o es que van a tener que permanecer acá se está tomando contacto con personeros agentes censales del INE a objeto de que ellos se puedan constituir a las diferentes unidades policiales vale decir EPINORTE EPISUD y otras que tenemos como la EPI número 6 a objeto de que tenemos personas en diferentes en diferentes unidades policiales reitero son 161 personas infractoras al auto de buen gobierno nos estamos comunicando con personeros del INE a objeto de que vengan y censen en unidades policiales a estas personas infractoras muchas gracias coronel ahí está entonces en este espacio Paola hay 54 pero en todo el departamento si se ha cuantificado 161 personas arrestadas ya y ahora se va a esperar el personal del INE para que puedan ser censados en diferentes unidades policiales que terrible porque estábamos informando y lo hemos hecho durante toda la semana el auto de bien de buen gobierno arranca el viernes lo decíamos y la gente tenía que tener un comportamiento adecuado porque mañana es muy importante la jornada que va a vivir nuestro país Álvaro Colque muchísimas gracias desde el trópico Cochabambino Tatiana Miranda desde la UTOC todos nuestros equipos están desplazados para tener la mejor cobertura en el censo 2024 este sábado 23 de marzo como se vivirá la jornada censal en Bolivia Tufi Arén Miriam Claros Gerardo Serrano Ivania Borja junto a todos nuestros equipos estarán desplegados en todo el país y te mantendremos informado en nuestras tres ediciones 7 de la mañana 12 y 30 del mediodía y a las 19 horas también a través de nuestras plataformas en redes sociales Bolivisión presente en el censo 2024 denuncia informa colabora da a conocer lo que te interesa reporteros al día 741-61326 forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día 741-61326 y recuerda que usted también puede hacernos llegar sus quejas y denuncias a través de nuestro número de reporteros al día que lo tiene en pie de pantalla en esta ocasión vamos a revisar unas imágenes que nos han enviado indicando que se hizo un nuevo registro de osos jucumari estos son unos ositos mellizos ha sido difundido por un programa de conservación precisamente de estos animalitos esto ocurrió en el departamento de Tarija los internautas nos escriben contándonos que se encuentran felices de que estos animales se encuentren en su hábitat natural y también nos piden que si encontramos alguno en nuestro camino alguna vez los dejemos tranquilos y vivir felices como ellos merecen también nos han mandado las siguientes imágenes porque nos cuentan cuál es la realidad de las diferentes familias que van perdiendo sus casas terrenos con producción cítrico banano y otros por el desborde del río 24 esto en el municipio de Villa Tunari indican que este sector pertenece al sindicato Gualberto piden a la gobernación que destinen recursos económicos a estas áreas o también cualquier tipo de ayuda si pueden ser víveres ropa porque hay muchas familias que han quedado sin un hogar y de Villa Tunari nos tenemos que trasladar hasta Sacabamba porque también nos dicen que han encontrado varias ovejas muertas queremos que ustedes vean estas imágenes pues las personas no saben qué es lo que ha pasado ni qué animal podría haber atacado a estas ovejitas sin embargo las autoridades están investigando qué es lo que ha sucedido y más adelante en los próximos días podrán dar un reporte de lo que ha ocurrido toda esa parte se lo ha traído aquí desbordes provocó inundaciones lo habíamos adelantado se desbordó el río 24 afectó a 58 familias que ahora tienen sus casas inundadas año tras año sufrimos con estas inundaciones aquí se ha perdido prácticamente esta coca y ya no prácticamente ya no va a dar hemos llegado hasta el sindicato Gualberto Villazuel del municipio de Villa Tunari donde en la última jornada debido a la crecida del río 24 se han perdido una gran cantidad de terrenos frutales además de ello el arroyo que tenían en el sector se ha convertido prácticamente en un río hemos perdido mucha producción aquí había coca cítrico aquí abajo tenemos plantaciones de banano igual eso también se ha perdido la fuerza con la que ingresó el agua provocó que estas plantaciones por ejemplo que estas son de coca prácticamente se hayan doblado en dos además consigo traigan una gran cantidad de basura y más allá de la gran cantidad de lodo que ha cubierto entre 40 y 30 centímetros las diferentes plantas ¿qué profundidad de lodo? la profundidad de lodo puede ser que esté entre 40 a 50 porque una vez que haga sol este lodo va a empezar a calentar y ese mismo calor va a empezar a hacer secar a la planta de esta manera la gente aún camina por sus cultivos esperando o intentando poder recuperar algo de su producción señora ¿qué es lo que ha recogido? Bahía Habana es producción ¿se ha perdido también? sí hay esta harta ha llevado grandes la fuerza maquinaria muros de contención todo eso es lo que necesitamos porque el caudal del río es tremendo este año no suena aquí arriba al año puede ser más abajo así el río cambia de lugar muchos lugares que se han visto afectados y entre ellos sería la unidad educativa del sindicato o Alberto Villaruel que quedó prácticamente inundada en estas condiciones no podemos pasar por así ¿no? este es el aula en el sindicato o Alberto Villaruel no solo ha habido pérdidas agrícolas y de sus casas sino también la unidad educativa ha sido afectada por donde en algún momento circulaban los pequeños un riachuelo que había en este sector también pasaban vehículos hoy se ha convertido en un río profe ¿podemos pasar? ¿se puede? ¿seguro? ¿puede acompañarnos por favor? a ver profe ¿se puede pasar? sí ahora sí ahora en este momento que no hay agua sí se puede pasar porque esto es más grande esto es casi como le decía más antes esto ha sido casi como un minicuente queremos saber cómo ha quedado la escuelita del sindicato o Alberto Villaruel profe por suerte estamos a fin de semana no hay clases ¿no? hemos tenido que suspender dos días de actividades porque el desborde ha sido que ha llegado ha sido el miércoles 15 estudiantes tengo no obviamente en esas condiciones no se puede pasar clases no se puede pasar porque como está viendo el lodo para poder llegar también y no se puede adiestrar también a los estudiantes es una travesía poder llegar hasta la unidad educativa profe esta es una de sus aulas este es el aula donde pasamos clases entonces ha quedado lleno de lodo después de de haberse llenado del agua ¿no? aquí mira hay que sacarlo y lo peor es que no no tenemos en este momento no tenemos ni energía ni agua para poder también limpiarlo ¿no? entonces como habrá visto cómo quedó toda la zona poblada está sin energía y agua sin energía sin agua sí ya desde el día miércoles ¿no? en estas condiciones por supuesto que no se pueden pasar clases han suspendido dos días de actividades escolares debido a la crecida del río y a la gran cantidad de lodo que hay en las aulas así han quedado las sillas nadando en lodo y agua el estandarte las pizarras los estantes de libros las maquetas los cuadros en fin todo el material escolar de una unidad educativa para impartir clases educación a sus estudiantes ha quedado prácticamente en el lodo y ya estamos a pocas horas del censo y queremos saber cuál es el panorama actual en nuestro departamento estamos junto a Álvaro y Tatiana que están en diferentes puntos de la ciudad Álvaro queremos saber qué es lo que está pasando tú te encuentras en el trópico estamos atentos a todo lo que está sucediendo en el trópico de Cochabamba a esta jornada histórica que ya se va acercando que estamos a pocas horas nada más en Villa Tunari lo que va sucediendo es que ya se va paralizando el movimiento la circulación de vehículos cada vez es menos uno que otro negocio por ahí que ya está cerrando algunos continúan atendiendo sin embargo ya se siente que la población está acatando este auto de COVID por ejemplo acá justamente en Plenestina frente al Banco Regional del Trópico hay un poste que ya está cerrando porque saben que se está acercando la hora vamos a cerrar ¿cómo está? ¿cerrándole algo? Sí, ¿cómo está mañana? ¿Listos para mañana? Sí, ya estamos listos para el tema ¿mañana se atiende o no se atiende? No, no atendemos Eso, mañana vamos a esperar a los sencillos Sí, exacto ¿qué planes más en casa? ¿qué va a hacer con la familia? ¿qué planes tiene? además de esperar a los censistas Estar con la familia compartir y esperar a los censistas en el domicilio ¿qué le dice a la población en este auto de buen gobierno? Que todos respetemos el auto de buen gobierno y cumplamos con las normativas que han salido para poder dar cumplimiento al censo Bueno, muchísimas gracias el negocio ya se está cerrando mañana no van a atender ¿cómo marca la normativa para esta jornada censal del día de mañana? Asimismo se tiene entendido que ya se ha repartido todo lo que significa las cajas censales a los diferentes centros de operación los voluntarios a partir de las 6 de la mañana van a estar recibiendo el material y a las 8 de la mañana van a estar tocando las puertas aquí en Villa Tunari en todo lo que significa las poblaciones o las comunidades cercanas de lo que significa este municipio Muy bien Álvaro muchas gracias vemos prácticamente las calles casi vacías en el trópico ahora nos vamos contigo Tatiana que te encuentras en la terminal de buses coméntanos cómo es el panorama las puertas están cerradas ya hasta ahora porque el bus el último bus ha partido a las 5 de la tarde pero quiero que me acompañen porque caminando por el lugar nos hemos encontrado con personal de la TT porque está ingresando ya el último bus justamente este bus ha llegado desde la ciudad de Oruro y hay gente que ya está saliendo Buenas noches disculpen ¿de dónde está llegando? Uy voy a disculpar ¿de dónde está llegando? De Oruro Ya se va a censar acá listo para el censo Ah pues la verdad que no ¿de dónde llega usted? De Oruro por eso Usted pregunta con el centro extranjero tal vez de otro lugar Ah sí bueno sí Muchas gracias incluso personas del extranjero están llegando Buenas noches disculpe ¿pero me para el censo? No Bueno no quieren conversar pero sí mira la gente está comenzando a salir ya las puertas están cerradas pero sí ha llegado ya el último bus son dos buses exactamente los que han llegado ya a esta hora de la noche donde ya la población va a ser censada en Cochabamba son los últimos buses que van a llegar el bus se espera que el último bus arriba a Cochabamba a las 11 de la noche y bueno que la población ya pueda llegar y poder ser parte de esta jornada Así es Tatiana No hay movimiento y eso es lo que hay que recalcar Así es estamos viendo ya los últimos viajeros llegar antes de que inicie ya la prohibición de circulación que es justamente a las 0 horas del día sábado Muchas gracias Álvaro gracias Tatiana por toda la información Muy bien nosotros vamos a seguir revisando qué es lo que se va a realizar en el día del censo qué prohibiciones van a haber y también qué líneas de emergencia usted puede llamar Paola si nos puedes comentar Claro que sí además es importante los surtidores luz que van a estar habilitados ¿por qué? porque hay la gente que se va a movilizar estamos hablando de los voluntarios estamos hablando de la misma logística que va a utilizar la gente del INE es con vehículos que están autorizados la prensa también tiene que tener vehículos por eso estamos viendo los surtidores habilitados el surtidor de Calacala Vallehermoso Villa Tunari y Virgarzama son los surtidores habilitados para que usted pueda cargar gasolina aquellos vehículos reiteramos que están habilitados los números de emergencia apunte por favor servicios de ambulancia del gobierno autónomo municipal de Cochabamba el número 162 el SAR Bolivia va a estar con ambulancias también el número 123 123 para el SAR Bolivia y 162 para las ambulancias de la alcaldía y no se olvide que mañana usted va a tener todo el desarrollo del censo de esta jornada especial que va a vivir el país en la red Bolivisión este sábado 23 de marzo ¿cómo se vivirá la jornada censal en Bolivia? Tufi Arén Miriam Claros Gerardo Serrano Ivania Borja junto a todos nuestros equipos estarán desplegados en todo el país y te mantendremos informado en nuestras tres ediciones 7 de la mañana 12 y 30 del mediodía y a las 19 horas también a través de nuestras plataformas en redes sociales Bolivisión presente en el censo 2024 estamos llegando al final del programa y nos tenemos que despedir por un video viral para que todos se vayan felices y con una sonrisa a descansar ¿qué nos va a mostrar hoy día? quiero contarles y mostrarles que todos vayamos a ver por favor este video de una caída que se ha viralizado bastante sobre todo en TikTok y lo están utilizando mucho para hacer estrategias de marketing a ver muy buenas tardes familia bendiciones para todos a esta hora de la tarde cae un aguacero en la ciudad de Santa Marta así que miren cómo están las calles anegadas en cocines ay anegada en cocines ay 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 ¿y quién no ha tenido una caída en la lluvia? me ha dolido no eso duele un montón más yo no fue la cabeza más bueno en esta época de lluvias creo que hay que tener cuidado exacto sí precisamente estaban reportando la lluvia y casualmente pasó la pobre señora pero está con chanclas ¿no la señora? como comúnmente decimos si volvemos al video está con las chanclas así no se puede es claro así no se puede hay que tener precaución así es qué importante ahí está el video mientras lo vamos revisando y ella sabe que está resbaloso ¿no? porque va con calmita con calmita y lima bueno con esta linda noticia nos vamos despidiendo y nos vamos a reencontrar el lunes el lunes pero tenemos nosotros toda la información de lo que va a ser el censo pedirle a usted que acate el auto de buen gobierno que se quede en casa que participe de el censo porque son sin duda alguna importante lo que se vaya a conseguir en esta jornada 30 a 40 minutos que hay que dedicarle al censo así es muy bien que aprovechen bueno nosotros llegamos al final que tenga un buen fin de semana muy buenas noches buenas y